hoy cocinamos gazpacho verde de espinacas y albahaca los ingredientes que vamos a utilizar son espinacas frescas una rama de apio pimiento verde pepino albahaca nueces pimienta molida un ajo pan yogur sal vinagre y aceite y un poquito de agua todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo ponemos en un bol las espinacas frescas las hojas de albahaca el diente de ajo pelado los pepinos el apio y el pimiento troceado añadimos las nueces y el yogur ponemos el pan lo alineamos con un poquito de sal pimienta vinagre y aceite a vuestro gusto añadimos un poco de agua y lo trituramos bien con la batidora si es necesario añadirle más agua pues le vais poniendo agua como vosotros queráis para que quede con el espesor que os apetezca lo trituramos todo muy bien para que quede muy finito yo lo sirvo así porque no es necesario colarlo pero si lo queréis más fino podéis colarlo lo metemos en el frigorífico dejamos que refresque y lo servimos bien fresquito acompañados de una ramita de apio y un poquito de perejil si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal los espero en la próxima receta